En torno a la situación penal que se ha generado a raíz de que la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia ha citado indagatoria o diligencia de descargos al senador Álvaro Uribe Vélez, merece probablemente y de manera urgente dos consideraciones. Una primera puramente técnica y elemental que es que el órgano competente para investigar los hechos que se le pudieran imputar como delictuosos o aparentemente delictuosos a un senador de la República, a su leal saber y entender y con apoyo a los elementos probatorios que ha podido recabar, ha citado indagatoria el doctor Uribe y en esa medida no hay nada particular de que asombrarse. Habrá la diligencia indagatoria y en los términos legales y procesales pertinentes la sala de instrucción penal determinará si en contra del doctor Uribe podría haber o no lugar a una medida de aseguramiento cuando se defina la situación jurídica. Y hasta ahí debería llegar lo puramente técnico. Se trata de que, entiendo yo, de que la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia tiene motivos serios para estimar, para creer que el doctor Uribe ha realizado una conducta de fraude procesal en la medida en que se han acercado a algunos testigos para buscar que lo favorezcan al interior de algunas causas penales que se siguen en su contra. Y bueno, eso es lo único importante en términos puramente técnicos. En segundo lugar, merece, sí, la atención mucho más importante, lo que pudiera ser una lectura político-criminal a raíz de esta situación que ha despertado una especie de soponcio del broto general casi siempre por virtud de una situación que tiene que ver con lo que yo llamo algunas de las debilidades democráticas de esta sociedad. La idea de que algunos creerían que con ellos el derecho penal no puede ir y que en esa medida de la clientela del derecho penal es de la que se tiene que ocupar el derecho penal y a ellos y a sus desviaciones habría que tratarlos de una manera diferente. Parecería ser que se tratara exactamente de esta situación, que se atenta contra una idea importante en términos de confianza democrática a esa que dice desde el Estado de Derecho que todos los hombres se someten al derecho y tramitarán sus asuntos según las reglas procesales, legales y constitucionales acordadas para ello. No puede ser que hoy todavía se pudiera creer defensable la idea de que el derecho penal solo para algunos y no para tantos. Quizás esta sería una oportunidad sin que nosotros manifestemos ninguna confianza importante en el derecho penal para insistir en el carácter desigual y selectivo del derecho penal y para mostrar que convendría muchísimo que todos los que de algún modo pudieran resultar vinculados a alguna posibilidad procesal penal, aceptaran y se dejaran tramitar sus asuntos de acuerdo a la ley y a una guía de justicia básicamente puesta en la Constitución y en los centrados internacionales. Hay que denunciar la instrumentalización o la manipulación de que se hace cargo esa actitud o esa conducta de quienes creen que por la importancia político-social de algunos con ellos no tiene nada que ver el derecho penal. Cuando yo hablo de debilidad democrática quiero decir exactamente eso. No puede ser que los ciudadanos pudieran tener fe en las políticas públicas en la medida en que de las políticas públicas solamente para algunos y no para todos.